Él sigue solo, en ese lugar donde está desde hace varias horas, sin que nadie lo ayude. No tiene fuerzas, no se mueve, está muy frío, y ya no escucha ni siente nada. Yo no quiero seguir mirándolo porque me hace daño, yo no quiero pensar que está muerto. Bien, pueden seguir, señoras. Esto está muy oscuro. Le ruego el favor de que me espere en un momento. Yo voy a ir al cuarto de mi tío, porque supongo que debe estar durmiendo. Tío Justino. Tío Justino. Tío Justino. Me extraño, pero mi tío no está en su cuarto. Yo no puedo creer que haya salido. Voy a buscar en las demás habitaciones. El patio. Él dijo que estaba en un lugar raro, como un patio. ¿De qué están hablando? ¿Acaso mi tío se comunicó con ustedes? No, Fabio. No nos hemos comunicado con el señor Piñón, pero ¿por qué no lo busca en el patio? ¿En el patio? ¿Qué ocurrencia es esa? ¿Qué va a estar haciendo por allá a estas horas? Pues si usted no quiere buscarlo, iremos nosotras. No, no, no. Yo iré. Solamente para complacerles los caprichos a ustedes. Se están comportando de una manera muy extraña. Tío. Tío Justino. Alicia. Doña Perfecta. Tenía razón. Está aquí. Señor Piñón. Yo no entiendo qué pudo haberle pasado. Tío. ¡Ajustino! Justino, tú respóndeme. Está frío. ¿Qué tiene? Está frío como si estuviera muerto. Justino, yo. El tiempo está muerto. Adelante. Dejó de hablar. El esfuerzo lo debió causar. Siempre pasa eso. Dime, tú si piensas que lo que está diciendo tu hermano es verdad. Todo lo que digo es verdad. Nunca hemos fallado. Doctor Patoja, voy a perfectar a llamar el teléfono. Dice que es muy urgente. ¿Me va a decir qué diablos está pasando? Déjeme, amador Blanco. Después hablaremos. Necesito atender esa llamada. Gracias.